Me marchaban, pero a mí ni me tiraron ni me echaban, me hacían salir por la puerta de atrás. ¡Viva el 18 de julio! ¡Viva! ¡Arrigo del Carrillo, fuera! ¡Fuera Carrillo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! Tengo la certidumbre de que había una minoría, tanto civil como militar, que quería que la transición fracasase. Para ello utilizaron toda clase de medios y utilizaban algunos medios de difusión con algunos grupos políticos que lo apoyaban. De todos los argumentos que empleaban, que todo, llegó a decir aquello de que todo vale, hubo dos que se proyectaban continuamente sobre las mentes de las fuerzas armadas y de los órdenes en público. Esto era la rotura, según ellos, de la unidad de España y las víctimas del terrorismo. Esto debidamente agitado, se hacía que llegase continuamente a estas fuerzas tan sacrificadas que sufrieran en sus carnes las víctimas del terrorismo y produjo una gran reacción en ellos en contra de la situación. A las diez de la noche de ese mismo día, Desde el problema de la pandemia de la pandemia pasta, informe una Schluss.